La Fiscalía General de la Nación obtuvo condena de 28 años y 8 meses de prisión contra Jesús Vargas Cuajiboy, alias Reynel, por el secuestro y homicidio del equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador entre marzo y abril de 2018. El abundante material de prueba recopilado por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales permitió conocer que alias Reynel, como integrante de la estructura residual Oliver Sinisterra, fue el encargado de custodiar a las víctimas durante la retención y tuvo conocimiento directo de la orden de alias Guacho, que ordenó el posterior asesinato. Ante la contundencia de los elementos materiales obtenidos, alias Reynel aceptó su responsabilidad en los hechos y mediante preacuerdo fue sentenciado por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Tumaco por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado y homicidio agravado. Esta es la primera sentencia que se obtiene por este crimen. La acción investigativa y judicial de la Fiscalía continúa contra otras personas vinculadas a la investigación. La Fiscalía habla con resultados.